Hola, ¿cómo están todos? Saludos y bienvenidos nuevamente a una edición informativa sobre el proceso de admisión para la Universidad Abierta y a Distancia de México para este 2024. Así pues, les voy a presentar lo que son los pasos a seguir para que hagan su registro y su proceso y finalmente queden aceptados como estudiantes en esta prestigiosa institución de nivel superior. Pues obviamente el registro es el paso número uno y después de este deberán llenar la encuesta sociodemográfica, posterior el cuestionario único de habilidades, deberán esperar la publicación de los resultados que será en septiembre y finalmente el proceso de inscripciones a la UNADEM para este 2024. Los documentos que deberán subir a la plataforma serán acta de nacimiento, certificado de bachillerato, SUCUR, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio. Después de que sean aceptados como estudiantes, el inicio de clases en la UNADEM será el 23 de enero del 2025. Ahora bien, les voy a mostrar lo que son las fechas importantes que deberán tomar en cuenta para que puedan hacer su registro, su encuesta, su cuestionario, es decir, todos los pasos que deben seguir sin que obtengan fallos en cuanto a las fechas correspondientes para cada uno de los pasos. Así pues, les comento que del 29 de julio al 11 de agosto será el registro de aspirantes y la carga de documentos. Este es importante porque es obviamente el paso número uno y la carga de documentos es uno de los procesos más importantes que deben llevar a cabo. Del 19 al 25 de agosto será el llenado de la encuesta sociodemográfica. Del 2 al 15 de septiembre la resolución del cuestionario único de habilidades. Lo que son la publicación de folios aceptados como estudiantes y el registro de aceptados será confirmado posteriormente. Del 7 de octubre al 27 de octubre será el curso propedéutico y finalmente se comunicará por correo electrónico la semana de inducción e inscripciones. Ahora bien, rápidamente les voy a comentar un poco sobre la oferta educativa de la UNADEM para que sepan cuál es la carrera de su interés. Tenemos lo que son las divisiones Ciencias de la Salud, Biología y Ambientales que incluyen licenciaturas como Biotecnología, Energías Renovables, Gerencia de Servicios de Salud, Seguridad Alimentaria, Tecnología Ambiental, entre otras. Tenemos la división de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, las cuales incluyen desarrollo de software, enseñanza de matemáticas, gestión industrial, logística y transporte, matemáticas y telemática. Y finalmente tenemos Ciencias Sociales y Administrativas que incluyen administración de empresas turísticas, desarrollo comunitario, gestión y administración de PyME, gestión territorial, mercadotecnia internacional, política y proyectos sociales y seguridad pública. Sin más por el momento que desearte toda la suerte del mundo y pues deseo que en este proceso de admisión logres todo el éxito y finalmente te conviertas en un flamante estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México que te recuerdo que es una de las mejores instituciones de nivel superior en la modalidad en línea u online. Así pues, quedo a tus órdenes para cualquier duda, pregunta o sugerencia y ya sabes que puedes contactarme a través de los comentarios en este video de este tu canal. Saludos y seguimos en contacto.